Así es, muy buenas, buenas a la familia caballista de Caballito de Acero, esperemos que estén muy bien. Este es el segundo día de los nacionales de Ruta 2023 en Bucaramanga. Están las mujeres corriendo en este momento, Sub-23 y élite femenina. Acaba de partir, esta fue la zona de partida y también la zona de llegada. Allá se ve, pueden ver, cinco vueltas, entonces son cinco vueltas para las mujeres. Exactamente, son cinco vueltas para las mujeres. Gaby, antes de que partieran estuvimos haciendo entrevistas, ¿qué estuvimos haciendo antes de esta carrera? Camilo, pues hoy afortunadamente encontramos casi todas las corredoras, estaban calentando, entonces tenemos muy buen material, entrevistamos a Paula Patiño, Diana Peñuela, Natalia Franco, también estuvimos en la firma de equipos y en la presentación de equipos, entonces tenemos bastante material para mostrarles. Así que no se pierdan este videoblog porque vamos a estar mostrándole cosas que por supuesto no van a ver en la pantalla de las transmisiones. Chao, chao. Paola, ¿cuál es tu calendario para este año? Así rápido. Hola, un saludo muy especial, bueno, primero aquí el Campeonato Nacional, ya luego dejaré a Europa el día 7, comenzaré con el 11, una clásica en Almería, luego Semana Valenciana y posterior ya las clásicas de invierno, Estrade, Binda y las clásicas de las Ardenas. Bueno, Paula, muchas gracias. Gracias. Bueno, mi fortaleza, mi mayor fortaleza sí es el sprint, entonces tengo, digamos, que confianza en ello y pues si es así, espero poder sprintar hasta la línea final. Muchas gracias. Familia caballista, ustedes se preguntarán qué hace la gente o los periodistas mientras las corredoras están dando la vuelta al circuito, pues les voy a mostrar en este momento. Ahí está Lina Bonilla y Santiago, Lina Bonilla trabajando, Santiago de RCN que nos está acompañando el día de hoy. Santiago, ¿es la primera vez que vienes, Santiago? Sí, es la primera vez que estoy acá en una vuelta de ciclismo y muy contento, la verdad, que ha sido una experiencia bastante chévere, bastante en la que he aprendido muchísimo y bueno, nada, con la mejor compañía por acá. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Eso es lo que hacemos acá, esperando a que la carrera dé sus vueltas. Hoy también tenemos aquí a seguidores y sobre todo al profe Javier de la Historiacleta. ¿Cómo van? No, muy contento. Sí, muy contento porque conocí a Caballito. Profe, ¿y qué tal? ¿Cómo sigues? ¿Cuál es el siguiente capítulo del podcast? Uy, no sé si tenga permiso de decirlo, pero es sobre los... Una pista. Sí, estamos trabajando sobre los pioneros del ciclismo colombiano. Tenemos, logramos una entrevista muy importante para los que saben de ciclismo y de pioneros en Bélgica. Uy, el amigo Oscar. Ya sé quién es, pero no digamos nada, pero ya sé quién es. El amigo Oscar, que vive en Italia, estuvo en Bélgica y viene ese capítulo. Grande, grande, grande. Y tenemos un seguidor, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo vas todo? Bien, gracias. Pero díganos su nombre y apellido para acá. Alejandro Ruiz. ¿Qué más alejo ya? ¿Hace cuánto le gusta el ciclismo? Desde muy pequeño, desde los 12 años, empecé a mirar el ciclismo y desde ahí me ha cogido el encanto al ciclismo. Bueno, pues me alegra haber estado acá. Esto es una pequeña introducción. ¿Cómo decirlo acá? Estamos acá esperando y simplemente descansando, relajándonos. Pues ahí también está Gabriela. Gabriela, un saludo. Hola a todos los seguidores de Caballito. Bueno, eso fue. Corto pero sustancioso. Gente de Caballito, estamos aquí con Gabriela en la zona de información. Aquí es donde se hace todo el tema de la federación. Por ahí está el presidente Vargas, por ahí está Pegatina Montoya, por ahí está Piolín Calle también, por ahí está la banda de RCN allá al fondo que la pueden ver. Esperando a que las peladas den las vueltas necesarias para acabar la carrera. Entonces, mientras tanto, entre comillas, tiempo muerto, donde vamos buscando más información. Acá básicamente es lo que sea, pues acá es la zona de chips y todo eso. Entonces acá van mirando los tiempos, van poniéndolos. Hoy no está puesto todavía. Es que lo que vinimos acá no lo han puesto. El televisor. Seguimos sin la pantalla donde vemos los tiempos. Ya pasó la primera vuelta y seguimos en la información oficial. Pero bueno, aquí vamos a seguir y le mandamos información un blog más para Caballito de Acero. Por ahí acaba de llegar el señor Urrego. Aquí están todas las caras visiles del ciclismo nacional. Quiero decirles que los nervios se notan en esto de bastantes personas viendo la definición porque está muy apretada. Ha sido Diana Peñuela ahí, Paula Patiño que también está adelante en este momento. Entonces está muy interesante esta carrera femenina como siempre. dando los bandazos que nos tienen acostumbrados al ciclismo femenino. La tensión, la tensión porque en el aire se siente ya. El helicóptero se va allá. Es porque las corolas vienen en la parte final. Efectivamente hay acuerdo. ¡Adiós! 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 Bueno, ganó Diana Peñuela Estamos aquí por detrás en la parte élite Viendo cómo está ocurriendo todo el tema Tras bambalinas, detrás de la tarima Los reporteros Por favor, el aplauso para las medallistas Listo, Paulita Patiño ya está en la sala VIP Para que los colegas hagan ahí sus notas Listo, presidente, gracias Quedan las medallistas, gracias doctora Eliana Ahí llegó Paulita, listo El complemento Y van a quedar ellas solitas también Solitas Todas, todas Oiga caballitos, vamos a entrevistar a un sujeto importante del ciclismo colombiano Muy importante Muy importante El señor Edi Jacome ¿Qué más hay? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la carrera el día de hoy? Yo creo que ha sido el mejor nacional que he visto Por ahí desde el 18 que veo los nacionales de mujeres Antes era un macho alfa que ignoraba Y dejaba a un lado a las mujeres como casi todos los medios de comunicación Pero desde los que he visto creo que ha sido el mejor Cada año es mejor y este ha sido el mejor ¿Cuál fue, mejor dicho? ¿Por qué dice que fue el mejor? ¿Por la leña que se dio a lo último o por qué? ¿En qué sentido? Hay un punto clave para este año y es que el Tierra de Atletas Soltó piezas clave y ha dado equilibrio al pelotón Y ahora tenemos varios equipos buenos Y hoy se vio, si esté crédito, el mismo pacto por el deporte Que ahora es el Tierra de Atletas, las de Europa, el Einecat, el CM Tenemos varias fuerzas al mismo nivel Teníamos diferentes corredoras en ese grupo selecto Y esa es la mejor competición posible Y como son mujeres, no son hombres que corren a rueda Entonces dieron el espectáculo Bueno y muchas gracias, ese fue el cierre de Hija Come para este video de hoy No sé si Gabriela quiere sumar algo para este día No Camilo, que sí, o sea estoy de acuerdo Como uno como un periodista se pierde la mitad de la carrera Pero pues lo que alcanzamos a ver En verdad estuvo muy chévere También la fuga de Natalia Franco O sea, todo estuvo bien emocionante Entonces fue una muy buena carrera Camila Caballista, esto fue el segundo día de los nacionales de ruta Acá en Bucaramanga 2023 Hoy fue la categoría femenina, estuvo buenísimo Así que si se lo pueden repetir la transmisión del día de hoy Háganlo y nos veremos el día de mañana, tercer día Así que chao, chao